¡Ellos son los 6 nominados de la casa de los famosos tercera temporada semana número 9! Pues bien, en esta ocasión tenemos que ver como literalmente todos los del cuarto agua y los del cuarto tierra nominaron a Osmel y no tuvieron piedad y le dieron 9 puntos. Sí, está totalmente nominado y por el otro lado Pepe está nominado debido a que Raúl entre comillas lo traicionó pero pues se dio cuenta también Pepe de que Raúl literalmente lo nominó. 7 puntos para José que literalmente tenía que estar nominado, no es como que sea algo muy nuevo. Madison pues es normal que esté en esta placa de nominaciones. Arturo es la única sorpresa de esta tabla. Sí, porque pues literalmente le dieron con todo hasta para llevar y le dieron 4 puntos gracias a Madison y a Diego porque si no hubiera sido por ellos dos, Arturo no estuviera nominado. Yo les dije 4 puntos a Pepe que le dio 2 Raúl, 1 y 1 no recuerdo quién le dio y Daniel un punto que pues, pues Madison sola no puede nominar a Daniel. Y ahora sí, la placa ya chida, chida, como todos quisieran, pues está así. 2,000, 9 puntos. José, 7. Madison, 5. Arturo, la sorpresa, 4. Pepe, 4. Y Pati, la salvada del día de mañana, pues está automáticamente autoeliminada por la prueba de congelados. Por esta razón están totalmente nominados ellos 6 habitantes, que no me sorprende para mí en nada. Y tenemos que ver qué pasa el día de mañana. Si Raúl no sabe a Pati Navidad, uff, y esto se va a poner candente, extremo, extraordinario. Yo no sabría qué hacer, y si te quedas pensando, te quedas como de wow. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.